El motivo de esta movilización es, en primer lugar, el descuento que se hicieron a los profesionales del mes pasado, de más de 20.000 pesos. Despiden a miles de personas, ahora el 31 de diciembre se termina el contrato COVID, porque no quieren pagar más. ¿Y qué quieren? Que la salud se haga cargo de los hisopados. De los hisopados que ellos dejaron de pagar, por el mismo precio y por presión, porque nos están obligando a que hagamos los hisopados. Nos dicen que si no lo hacemos, tenemos que hacer una carta excusándonos el por qué no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Lo decimos públicamente. Porque nos faltan enfermeros, nos faltan médicos, nos faltan servicios generales, falta medicamento en los centros de salud. No tenemos la capacidad de poder atender a toda la población. Una población que viene castigada hace más de dos años con esta pandemia. No tenés personal, no tenés psicólogo. Los psicólogos, la mayoría son contratados, contrato COVID, se termina el 31 de diciembre. El día 3, un montón de centros de salud van a abrir las puertas y se van a encontrar con la mitad del personal.